Esta mañana han comenzado las obras en la A67, la autovía de la meseta se somete a una profunda reparación tan solo ocho años después de haberse abierto al público. Cuatro millones y medio de euros para arreglar el firme de 78 kilómetros, los que unen a Musco con Aguilar, en los que además es habitual encontrarse con varias irregularidades en la vía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los trabajadores de Vestas han podido dormir hoy un poco más tranquilos. Ayer por la noche se alcanzaba un acuerdo, van a cobrar un máximo de 67 días de indemnización por año trabajado. Esta semana ya volverán al trabajo y pondrán fin a una huelga que ha durado 100 días. Lo que no han conseguido es evitar el cierre que continúa fijado para el 31 de diciembre. El acuerdo alcanzado por los sindicatos fue ratificado por el 93% de la plantilla. Y bueno, ahora en función de la línea que ocupemos o el puesto que tengamos, iremos entrando escalonadamente para ir cubriendo la producción que hay hasta acabarla. Los presidentes de los tribunales de justicia de España se citan en Burgos en una reunión anual. Coinciden en que la justicia española se enfrenta a un reto difícil por el órdago independentista y recuerdan que la Constitución es una línea roja que nadie se puede saltar. La Policía Nacional de Ávila sorprende en plena huida a cuatro hombres y resuelve la oleada de robos ocurridos en la ciudad en las últimas semanas. Formaban parte de una red organizada de delincuencia que actuaban por la mañana cuando los propietarios de las viviendas se habían ido de casa. Y no olvidamos tampoco el resto del mundo en nuestro repaso diario. Los brasileños han votado, lo han hecho por un cambio drástico y colocan a la ultraderecha a las puertas del poder. Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos pero al no llegar al 50% tendrá que ir a la segunda vuelta. Se enfrentará con el segundo más votado, el progresista Haddad, sucesor de Lula da Silva. Barcelona ha despedido hoy a la caballé. Esta mañana se ha celebrado el funeral con la presencia de la reina Sofía, el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat. Habrá también actos de homenaje musical en el liceo y en el teatro real. Y en cuanto al tiempo, ha llegado el frío a Castilla y León. Ya se ha dejado notar en toda la comunidad. Se han registrado en la provincia de Ávila la temperatura más baja del país con 4 grados bajo cero. Esta tarde las temperaturas serán templadas, no superaremos los 20 grados y el cielo estará prácticamente despejado. Tras una reunión maratoniana, los sindicatos llegaron a un acuerdo con vestas para el expediente de regulación de empleo. Los trabajadores de la planta leonesa tendrán indemnizaciones por encima de los 67 días trabajados, jubilaciones parciales y posibilidad de recolocarse en otras plantas. Para el Comité de Empresa el pacto es complejo, pero bueno. Y dos nulos. Este era el momento en el que se confirmaba lo evidente. El 93% de los trabajadores de vestas aceptaba el preacuerdo alcanzado por el Comité de Empresa. Se ponía así fin a un mes de intensas negociaciones y a una reunión de casi 24 horas. Recoge mejoras sociales muy importantes para los trabajadores mayores de 60 años, para los trabajadores mayores de 54 años, establece lo que estipula la ley como despido improcedente, pero después hay unos incentivos lineales. De promedio puede rondar esa cifra de en torno a los 67 días. La multinacional danesa se compromete a mantener los puestos de trabajo hasta el final de este año y a conservar la planta con un mínimo de plantilla hasta el 31 de diciembre de 2019. Entre medias puede llegar algún comprador. Este miércoles hay reunión entre Junta, Gobierno y un posible inversor. Ante esta posibilidad también se crea una bolsa de empleo para que tengan preferencia. Estamos encantados a que realmente ya desde el minuto cero, digamos, estamos ya encontrando, parece ser, grupos inversores que les es atractiva la planta. Los trabajadores han terminado desgastados pero satisfechos con una sensación agridulce. Comienza una nueva etapa porque el futuro aún es incierto. El acuerdo pone fin a la huelga. 100 días han estado parados y esta semana volverán al tajo. Nos vamos hasta la fábrica en Villadangos. Sonia Díez, ¿qué ambiente se respira allí esta mañana? Efectivamente, ayer domingo 7 de octubre, los trabajadores de Vestas han llegado por fin a un acuerdo con la empresa. Tras decidir aceptar el ERE que estos les habían propuesto, hoy se ha comenzado a desmantelar este campamento que tenemos establecido aquí en la puerta de la fábrica. Poco a poco, a lo largo de esta semana, los trabajadores irán incorporando a sus puestos de trabajo con la intención de terminar la producción prevista hasta finales de año. Finalizado este año, solo quedará una plantilla muy reducida destinada al mantenimiento de la fábrica hasta diciembre de 2019, a la espera de que aparezca algún nuevo inversor. Y bueno, ahora, en función de la línea que ocupemos o el puesto que tengamos, iremos entrando escalonadamente para ir cubriendo la producción que hay hasta acabarla. Y una vez finalizado, pues, se mantendrá un poco la actividad en la fábrica de mantenimiento y a la espera de encontrar ese nuevo inversor que pueda mantener los puestos de trabajo que tanto queremos. Castilla y León pide al Gobierno Central concreción respecto a la PAC, a la política agraria común. Hay que hablar de dinero antes que de ver cómo se va a gastar. Eso es lo que ha dicho la consejera de Agricultura en una cita sectorial en la que también se han repartido los fondos para el sector vitivinícola. Castilla y León recibirá 21 millones de euros procedentes de Europa para modernizar el sector bodeguero. Con esta inyección, que generará 71 millones de inversión, la región se convierte en la principal perceptora de fondos FEDER, más de un 24% del total de los que se han repartido en la conferencia sectorial. Satisfacción y un impulso importante desde Castilla y León al sector vitivinícola con nuevas inversiones, crecimiento, por lo tanto, de la capacidad económica y también de la generación de empleo en el medio rural. Gobierno y comunidades autónomas han abordado también la postura que defenderá España en la próxima reunión de ministros de Europa sobre la PAC. Milagros Marcos urge avanzar en la definición de agricultor genuino y sobre todo en la cuestión económica. Si no tenemos fondos, de lo demás no hablamos. Castilla y León reclama que el Estado garantice las cifras que maneja la PAC vigente con cargo a sus fondos si es necesario. Pide un compromiso de Pedro Sánchez en ese sentido. El Gobierno, de momento, se centra en que el recorte de fondos sea el mínimo y en que las autonomías mantengan su peso en la negociación. Nosotros lo que no queremos con ello es perder capacidad política y competencial por parte de las comunidades autónomas y la riqueza y la diversidad que tiene España. Para desarrollar estos aspectos, el Ministerio y las comunidades autónomas volverán a verse en una reunión monográfica sobre la PAC a finales de año. Hoy han comenzado las obras de reparación del firme de la autovía A67, la autovía de La Meseta, la que une Palencia con Aguilar de Campo, con Cantabria, una actuación muy necesaria por el mal estado del asfalto, especialmente en el carril derecho, una circunstancia que obliga a muchos conductores a circular de forma continuada por el izquierdo. Las obras de reparación del firme se realizarán en tres tramos entre las localidades de Amusco y Aguilar de Campo. El proyecto contempla mejorar 53 kilómetros de pavimento. Repondrán el firme en todo el ancho de la calzada de esta autovía que tan solo tiene nueve años. Ya están trabajando las fresadoras en el tramo comprendido entre Herrera de Pisuerga y Alar del Rey. Son las primeras en llegar, pero el objetivo es que trabajen los tres equipos de manera simultánea en cada uno de los tramos. El objetivo es mantener la circulación de los vehículos en ambos sentidos durante las obras. Los conductores se alegran de la reparación, pero esperan que sea definitiva. Que lo hagan bien. O sea, parches al final, pan parado y hambre para mañana. Llevan años soportando baches, blandones y roderas. Incluso meterse en el carril de la izquierda con el peligro que traña para la circulación, claro, lógico. Y si no, volvía también otra cuestión. Aquí vinieron autobuses y suelen ir a la montaña Valentina. Y algún comentario les he oído y dice, parece que nos hemos equivocado autobús. Nos hemos montado en la guagua de los Andes. Pues yo vengo de Santander, Valladolid, y desde que pases de Aquilar hasta Palencia es imposible. Botan muchísimo la furgoneta, las amortiguaciones y todo. Está fatal. Las obras cuentan con un presupuesto superior a los 4 millones y medio de euros y un plazo de ejecución total de 36 meses. Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país se han reunido hoy en Burgos en su encuentro anual. Un acto presidido por el titular del Supremo, Carlos Lesmes. Nos vamos hasta Burgos, Inén Rodríguez. ¿Qué se ha dicho en esa inauguración? Buenas tardes. El momento que atraviesa nuestro país es uno de los más complejos que se ha vivido en nuestra historia reciente. Una crisis marcada por la corrupción, tanto política como económica, y por los envites al Estado de Derecho que llegan desde Cataluña. Estas han sido algunas de las referencias de las que se ha hablado aquí en esta reunión anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Unas cuestiones que han dicho deben ser abordadas desde la separación de poderes y desde el respeto a la Constitución. Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha acudido a este acto. Aplicar la Constitución debe ser la solución ante cualquier desafío que vulnere los derechos del ciudadano. Sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo, cuando se confronta sin rubor principio democrático con Estado de Derecho. Así lo ha expresado Carlos Lesmes en este encuentro anual, donde ha denunciado los ataques sufridos por magistrados en nuestro país, y que en ocasiones han estado alentados tanto desde sectores sociales como desde responsables políticos. Ante estas situaciones el Consejo General del Poder Judicial ha actuado y seguirá haciendo sin vacilaciones en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Ante la lacra de la corrupción, José Luis Concepción ha reafirmado el papel de los jueces. Dotan de evidente contenido el principio de legalidad por el que trabajamos jueces y fiscales. Para eso es vital respetar la separación de poderes y la carta magna, pilares en los que, según han recordado, Castilla y León siempre se ha apoyado. Se cumplen cuatro décadas de Constitución sin perjuicio de todos los aspectos que evidentemente pueden en él mejorarse. El Poder Judicial está amparado por 5.500 jueces y magistrados en nuestro país. De ellos, 330 realizan su labor en Castilla y León. Hace más de dos años se creó en las Cortes una comisión que tenía que evaluar la Ley de Violencia de Género de la Comunidad. Por ella han pasado 28 comparecientes, pero hace nueve meses que no se reúne. Hoy Podemos lo ha denunciado en una comparecencia en la que ha presentado sus conclusiones del trabajo en torno a esa comisión. La formación morada es la única que lo ha hecho. Hay que formar a todos los policías de forma continua. Tiene que haber una carta de servicios exclusiva de las casas de acogida. Nuevas partidas. Han sido muchas las voces que han pasado por esta comisión. Fiscales, policías, psicólogos, en total 28 comparecientes que han evaluado la Ley de Violencia de Género de la Comunidad. Si ese maltrato lo sufres en un mundo rural, puedo decirles que el maltrato es doble. El siguiente paso, en teoría, era que los partidos políticos presentaran sus conclusiones y propuestas de mejora después de haber escuchado a los expertos, pero desde hace nueve meses que no se reúnen. Nosotras nos preguntamos cómo es posible. Podemos es la única formación política que ha presentado sus conclusiones. Son estas 114 propuestas, un informe de 80 páginas en las que se habla, por ejemplo, de los puntos de encuentro. Están gestionados en gran parte por voluntariado, que no hay personal suficientemente especializado y que no hay personal suficiente en general. La ley autonómica, a diferencia de la estatal, establece como víctimas de la violencia machista a las mujeres que han sufrido agresiones sexuales o acoso laboral. Reconocidas por la ley, sin embargo, no tienen acceso a la red de recursos en Castilla y León. También piden medidas concretas para los municipios de menos de mil habitantes, donde denuncian no llega el modelo de objetivo violencia cero de la Junta. La Policía Nacional ha liberado en Girona a tres mujeres que eran obligadas a prostituirse. Los seis miembros de la banda han sido detenidos, acusados de captar a mujeres en sus países de origen para después ser explotadas sexual y laboralmente. Las obligaban a realizar tareas domésticas para robar a sus clientes y más tarde a prostituirse. Una de las víctimas fue comprada en Bulgaria por 3.000 euros cuando tenía 14 años. El doctor Vela, el primer acusado por un caso de bebés robados en España, no irá a la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo considera culpable de detención ilegal, suposición del parto y falsead documental. Sin embargo, no lo ha condenado porque considera que los delitos prescribieron, cuando la denunciante cumplió la mayoría de edad. La decisión no es definitiva, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. La futura ley de protección frente a la violencia contra la infancia prohibirá el castigo físico y psicológico con fines disciplinarios. El borrador elaborado por una treintena de expertos propone también que la educación sexual comience a los seis años. Añade que cualquier persona que detecte indicios de violencia debe denunciarlos. Esto incluye también los casos de bullying, ciberacoso y abuso sexual. Además, los abusos sexuales a menores no prescribirán hasta que la víctima cumpla 50 años. Esta mañana la Consejería de Familia ha hecho balance de un proyecto europeo de tres años liderado por la Junta de Castilla y León. El objetivo era reforzar los servicios sociales. Administración y entidades privadas han analizado conjuntamente la situación de 185 personas, todas en riesgo de exclusión social, y han desarrollado una herramienta informática novedosa en España que permite intercambiar información a los profesionales de uno y otro sector para predecir situaciones de vulnerabilidad. Lo importante que es predecir una situación de riesgo a través de una herramienta informática para poder prestar el apoyo, la intervención necesaria para evitar cronificaciones o otras situaciones de riesgo. Nos va a permitir también tener una herramienta que haga un diagnóstico del conjunto de necesidades de una persona, sobre todo en los casos de personas, de casos más complejos que necesitan más intensidades. 70 millones de euros costaría que la enseñanza de 0 a 3 años fuese gratuita en Castilla y León. Según la Consejería de Familia, el anuncio realizado ayer por Pedro Sánchez tendrá que ir acompañado de fondos estatales para que las comunidades autónomas puedan hacerse cargo de esos centros. Si hay un compromiso, el invito y tú pagas, pues a veces es eso complicado y más en una situación en la que todavía no se ha abordado la financiación autonómica, que tendríamos que empezar por ahí, financiación autonómica y luego compromisos de este calado y estas características, que sería muy bueno, pero siempre con financiación, claro. Y otra consejería, la de Empleo, ha invertido 30 millones de euros para impulsar la inserción laboral de 9.000 trabajadores con discapacidad. Castilla y León es la comunidad autónoma que cuenta con más programas de inserción laboral para trabajadores con discapacidad, 215 centros especiales dan trabajo a más de 5.000 personas. Ahora el objetivo de la Consejería de Empleo es llegar a los 9.000 trabajadores. La labor de hoy es que se produzca la integración en empresas ordinarias y, por tanto, que se dé el salto desde los centros especiales de empleo a las empresas ordinarias y que se abran nuevos huecos en los centros especiales de empleo para nuevas personas que podamos ir integrando para ir reduciendo esa tasa de paro y para demostrar al conjunto de la sociedad que rentabilidad económica, productividad y luego diversidad van absolutamente unidas y relacionadas entre sí. Desde Empleo animan a las empresas a la contratación de personas en riesgo de exclusión social, trabajadores que apuestan cada vez más por la formación. Las personas con discapacidad que busquen un empleo tienen que saber que cuando se deciden a ponerse en marcha y buscarlo hay oportunidades. Si ni siquiera lo hacen porque consideran que o han recibido tantos nos que se desaniman, estaremos perdiendo una importante fuente de talento. Sobre todo ello se ha hablado esta mañana en el fórum en una jornada sobre la rentabilidad de la empresa inclusiva organizada por la Fundación 11 e Inserta Empleo, un acto donde han participado responsables de diferentes entidades líderes en su sector. La pasada semana el Partido Socialista rechazaba que José Manuel Fernández Santiago, como quiere el Partido Popular, esté en el Consejo Consultivo. Algo a lo que los populares respondían dejando en el aire su apoyo al nombramiento de un senador socialista que está pendiente. Hoy el Partido Socialista ha respondido al PP y ha insistido en su no a Fernández Santiago. No ha pasado nada desde el viernes hasta hoy y nuestra posición, por tanto, es la misma. Somos gente de palabra, muy leales. El PP sabrá si cree que con el Partido Socialista le funcionan este tipo de estrategias y de amenazas, pero nos conoce poco, insisto. Algunos ganaderos apuestan por convivir con el lobo cambiando la gestión de sus ganaderías. La presencia siempre del pastor, los perros mastines o resguardar al ganado por la noche son algunas de las medidas para evitar los ataques. Hace dos años, Ecologistas en Acción, puso en marcha la campaña Vivir con Lobos, a la que se han sumado medio centenar de ganaderías en toda la región. Mil cabezas de ovino y ni un solo ataque de lobo. Dice Leandro que hace años cambió la forma de gestionar su ganado. Lo contrario a las cacerías contra el lobo que se han realizado en estos montes, es un defensor de la profesionalización del pastoreo para posibilitar la convivencia. Proteger el ganado del lobo es muy fácil. El pastor, los perros mastines y los corrales. Son los tres elementos fundamentales. Y esa gestión es lo que le permite a él y a sus tres hermanos vivir de la ganadería en Valdivielso. Aquí no cualquiera para esto, esto no vale cualquiera. Como todos los campos, tiene que ser un profesionalista. Alrededor de 50 ganaderos de toda la comunidad participan en el programa Vivir con Lobos de Ecologistas en Acción. Piden a la administración que fomente este tipo de acciones. Puedan tener ayudas para poder mantener los perros, puedan tener facilidades para poder guardar el ganado por la noche. Y tengan un acompañamiento y un asesoramiento de cómo hacer la coexistencia. Porque está claro que el mandato de Europa y la normativa exige que la población de lobo tiene que estar en un buen estado de conservación. Defienden que el lobo ibérico es imprescindible en el ecosistema. Lobos es un predador apical que tiene su autocontrol, como todos los predadores apicales, como los leones o como los tigres. Y que por lo tanto, cazarlos es sin duda alterar el buen estado de sus poblaciones. Y aseguran que el censo oficial de lobos está reduciendo drásticamente. En Burgos a finales de los 80 había 27 grupos y ahora tan solo hay 10. Las organizaciones agrarias y ganaderas siguen lanzando un mensaje totalmente diferente. Desde COAG piden que la administración tome medidas porque aseguran que la superpoblación de lobos crea problemas. Ponen como ejemplo otros países donde dicen se afronta como un problema a pesar de que hay una cantidad muy inferior de estos animales. Si un censo de 350 lobos en Francia es un escándalo o de 90 en Alemania ya es un problemón, es que estamos hablando que Castilla y León tiene más en torno a las 200 manadas. Habrá que ejercer un control. La Policía Nacional ha detenido infragante a cuatro miembros de una banda organizada que han asaltado supuestamente una quincena de viviendas en la capital abulense. Los robos se producían todos por la mañana cuando los propietarios se marchaban de casa. La Policía Nacional en un dispositivo conjunto con la Policía Local de Ávila lograba el pasado jueves detener a cuatro personas como presuntos autores de al menos 15 robos en viviendas. Fueron sorprendidos infraganti cuando trataban de huir tras el último de sus asaltos. Actúan a nivel nacional, tienen un amplio historial delictivo y además estas personas cuentan con numerosos antecedentes por el mismo tipo de delitos en esta misma especialidad y en otras ciudades de nuestro país. Y es que se trata de un grupo especializado en robos con fuerza, por lo que empleaban diferentes herramientas para romper las cerraduras y en otros casos utilizaban el conocido procedimiento del resbalón. Actuaban durante la mañana cuando los propietarios de los domicilios estaban trabajando. Al haberse producido la detención infraganti lo que se les ha requisado ha sido principalmente las herramientas y útiles que llevan encima en ese momento y que son específicos para esta modalidad delictiva y también dinero en efectivo que es lo que creemos que pudieron hacer acopio durante ese robo. No se descarta que se puedan recuperar más enseres. La investigación sigue abierta. La extrema derecha podría estar muy cerca de hacerse con la presidencia del mayor país de Sudamérica. El candidato ultra Jair Bolsonaro ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y parte como claro favorito para la segunda ronda. Ha defendido abiertamente a la dictadura militar que sufrió Brasil en los años 80 y en sus discursos ha dejado claras sus posiciones machistas, racistas, xenófobas y homófobas. Con todo el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro se ha quedado muy cerca de convertirse en presidente de Brasil en la primera vuelta. Su partido solo tiene nueve escaños de los 513 del Congreso, pero ha cosechado más del 46% de los votos este domingo, unos apoyos que él describe así. Son gente que quiere defender los valores familiares, hacer negocios con el mundo sin barreras ideológicas. Esto ha despertado a la gente dormida con la idea de que Brasil no puede seguir el camino del socialismo. No queremos ser como Venezuela. Bolsonaro parte como el claro favorito para la segunda vuelta de las presidenciales el 28 de octubre. Se enfrentará a Fernando Haddad, del partido del expresidente Lula da Silva, quien en este primer asalto apenas ha llegado al 28% del sufragio. Formaremos un gobierno y comenzamos nuestra campaña hacia la victoria en la segunda ronda. Se abren ahora tres semanas de una campaña que se prevé tan polarizada como en los últimos meses, en los que creció tanto la tensión que incluso Bolsonaro llegó a ser apuñalado durante un mitin. Vox consiguió ayer en Vista Alegre reunir a más de 10.000 personas. Desde el gobierno central dicen que da miedo el éxito de esta convocatoria. Y desde la formación naranja, su líder de Ciudadanos, Rivera, no quiere hablar del tema. Dice que el éxito de estas formaciones más extremistas dependerá de lo bien que lo hagan los demás partidos políticos. Estas imágenes no han dejado indiferente a nadie. Y aunque algunos eviten pronunciarse, todos miran de reojo a Vox y el expresidente Aznar aprovecha para echar leña al fuego en su partido. Yo legué un espacio electoral unido, desde la derecha hasta las fronteras del PSOE. Más aún, hoy ese espacio está troceado en tres. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Casado insiste. Su proyecto trabaja por ser el referente del centro derecha y aunque respeta otras formaciones, se aferra al voto útil. Sería bueno concentrar esos esfuerzos y optimizarlos porque todos sabemos que al final los votos que no alcanzan en un escaño muchas veces han ido a parar a un escaño para Podemos, por ejemplo. Desde la izquierda, el Gobierno reconoce que da cierto miedo el auge de esos partidos y el PSOE considera que asusta más el giro del PP y Ciudadanos hacia esos discursos. Lamentamos que estos partidos que están en esa liza no se dediquen más que a hacer ruido y a montar el discurso del odio. Rivera considera que el éxito de Vox en las próximas elecciones dependerá del buen hacer del resto y así lo ha dicho en un desayuno informativo en el que ha anunciado una ley anti-dedazo que presentarán esta semana. Yo propongo una cosa revolucionaria, que para dirigir paradores pongamos a alguien que sepa de hostelería. Una cosa. En vez de poner al secretario de la Organización del PSOE o a la mujer de rato, y sí ponemos a alguien que sepa de hoteles. Sería increíble, imagínenselo. Y en Andalucía ya hay fecha. Tres meses y medio antes de lo previsto, el 2 de diciembre habrá elecciones. Los permisos de paternidad se equipararán a los de maternidad. También durarán 16 semanas. Lo ha anunciado esta mañana la ministra de Trabajo en una entrevista en la SER en la que ha asegurado financiación si se aprueban los presupuestos generales de 2019. Actualmente el permiso de paternidad es de cinco semanas. 16 semanas intransferibles para que exista corresponsabilidad. Es absolutamente fundamental que haya corresponsabilidad entre los padres y las madres, entre otras cosas también porque así las empresas van a tener claro que ambos van a ejercer paternidad y maternidad responsable. Hay que remover obstáculos para que haya una igualdad real de acceso al mundo laboral. Y desde Podemos la noticia saltaba en la Comunidad de Madrid. Su portavoz en la Asamblea Regional ha presentado su dimisión. Lorena Ruiz Huerta deja también su escaño y lo hace después de que hace meses Íñigo Rejón y no ella fuera elegido candidato a las elecciones autonómicas. Tras varios desacuerdos con la dirección de Podemos, hoy su adiós ha sido recibido de manera bastante frea. No he recibido la llamada ni el mensaje de nadie de la dirección de Podemos, Comunidad de Madrid, ni de Podemos Estatal. Esta mañana he llamado en primer lugar a Ramón Espinar, pero por una razón personalísima que tendrá que contar él, no me ha podido atender al teléfono. Y hoy hemos conocido el Premio Nobel de Economía. En esta ocasión ha recaído en los economistas estadounidenses William Northouse y Paul Romer por sus estudios sobre la teoría del crecimiento endógeno. Se les ha premiado por su trabajo sobre el daño causado por el cambio climático, integrando este área dentro del análisis macroeconómico y también integrar las tecnologías, innovaciones tecnológicas dentro de los análisis macro. Desde hace 50 años en Pascual tenemos una cosa muy clara. Nosotros no hacemos leche, la leche la hacen las vacas. Por eso es tan importante para nosotros que todas nuestras granjas tengan el certificado de bienestar animal. Todos nuestros ganaderos madrugando y dando lo mejor cada día del año. para garantizar el bienestar de sus animales. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de Bienestar Animal. Dar lo mejor. En el año 2020, Miguel de Libes hubiera cumplido 100 años y ya se están preparando algunos actos para homenajear al escritor Vallis Soletano. La Fundación que lleva su nombre y la Consejería de Educación han presentado hoy los premios a las mejores experiencias didácticas. Distinguirán los proyectos docentes que mejor acerquen la figura de Delibes a los alumnos de primaria y de secundaria. El ganador se llevará 5.000 euros en metálico. Se tendrá en cuenta la creatividad y la originalidad de la experiencia, pero sobre todo la participación de los alumnos. No meter a Delibes así con calzador en las escuelas. Es que no se vaya, que no se vaya. Porque él hace nueve años que se murió y todavía sigue leyéndose en las escuelas. Queremos dar voz a los docentes, que muchas veces cuando se hacen este tipo de iniciativas siempre partimos desde arriba, y los docentes se quejan en multitud de ocasiones de que no tienen protagonismo. Lo que no consigue la política lo consigue un fallecimiento. Hoy en el funeral de Montserrat Caballé en Barcelona se han dado cita la reina Sofía, el presidente del gobierno español, el presidente de la Generalitat y el líder del Partido Popular. Ha sido un acto abierto al público donde también hemos visto a personalidades de la música y de la cultura. Entre aplausos familiares, amigos y admiradores despedían a la Soprano, fallecido este fin de semana a los 85 años. Ya descansa en el cementerio de San Andreu de Barcelona junto a sus padres. En apenas seis minutos se han agotado los abonos para la 63 edición de la Seminci. Salían a la vez a la venta tanto en internet como en taquilla y según los organizadores, en cuestión de minutos han volado. Y eso que todavía se desconoce la programación oficial. Visto y no visto, los abonos para la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid han volado. En unos minutos se han agotado. En seis minutos hemos abierto las puertas a las nueve y a las nueve y seis estaba ya el abono completo vendido. En cuestión de unos minutillos ya solamente quedaba el abono de noche del carrión. La gente responde muy bien y todos los años la verdad es que cada vez se vende más rápido y más pronto y cada vez hay más demanda. Cada persona podía retirar un máximo de cuatro abonos. Al mismo tiempo se activaba la venta tanto presencial como por internet. Algunos reconocen que la diosa Fortuna les ha acompañado, aunque hayan pasado momentos de cierta tensión. En internet lo están intentando, se ha colgado, bueno, ha sido terrible. Abrieron a las nueve y a las nueve y diez ya agotado. O sea que de desastre. Y aquí pues al principio me dijeron que no pero luego parece que ha habido dos que al actualizar y eso alguien ha devuelto alguna cosa de estas y he conseguido por lo menos dos abonos. Deberán retirarlos a partir del 17 de octubre y dos días antes el 15 arranca la venta de entradas sueltas. Y todo ello a pesar de que de momento son pocos los detalles que se conocen pues la programación todavía no se ha presentado. De las pocas cosas que se saben quienes recibirán las espigas de honor en la Gala del Cine Español que tendrá lugar el 23 de octubre. Serán Juan Antonio Bayona, Izi Arbollaín, Eduard Fernández y el programa Versión Española. La Sierra de Francia es uno de los rincones con más encanto natural e histórico de toda Castilla y León. Inspirándose en el modelo de las edades del hombre, hace tres años se iniciaba un proyecto expositivo para mostrar su inmenso patrimonio religioso. Con él nos vamos hoy. Adiós. Uno de los pueblos más peculiares de Castilla y León con esa traza defensiva medieval es la sede de Crucifixus. Nos encontramos con la religiosidad popular conservada durante siglos en la Sierra de Francia. Lo hacemos en los cristos de sus ermitas y humilladeros. Un recorrido por el arte entre los siglos XIII y XVIII. Es una muestra de crucifixos impresionante, con un valor patrimonial y tradicional y socio-religioso increíble. Y acumula todas las generaciones desde la repoblación en la Sierra de Francia hasta hoy. Misma imagen, pero muchos detalles distintos. Los cristos de la sierra presentan carnosas coronas de espina, casi como serpientes mitológicas. Tenemos particulares heridas del costado presentadas en una casi única forma de colmena y un gesto delicado. Muchas de las bocas nos remiten a una postura interdental. El Ece Mater Tua. Ahí tienes a tu madre. Joyas que llaman la atención de un modo de vida preservado en el tiempo en esta zona de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!